bueno señores a petición de mis suscriptores que estaban preguntando ahí cómo hacía la iguana con aigua este señores miren primero primeramente se pone a zancochar la iguana con cebolla y con ajo señores hasta que la iguana ya esté un poco blanda que no esté 100% blanda porque hay que pasarla y hervirla también esté con el agua este señores y por los condimentos que vamos a estar ocupando pues nada más cebolla ajo tomate y el agua este señor le vamos a estar echando condimentos de consomé de pollo y un poquito de cómo se llama pimienta así que pero ahorita vamos a vamos a freír todo esto vamos a freír la cebolla con el ajo vamos a freír el tomate y luego luego pues ahorita vamos a hacer eso de freír eso y después vamos a poner a licuar cuando ya esté frito el tomate la cebolla y el ajo señores bueno señores pues ya tenemos hirviendo este friando perdón este tomate la cebolla y el ajo vamos a esperar que se fría y después lo vamos a poner a licuar señores para poder ser echar a la iguana bueno mis amigos y ya estando zancochado la iguana señores la saco yo en un traste aparte y le quito el pellejo bueno a mí me gusta quitar el pellejo hay mucha gente que se lo come con todo y pellejo a mí sí me gusta quitar el pellejo y se queda muy carne nada más y algo muy importante señor el agua que queda esa misma se ocupa para hacer lo demás señores que es es este licuar el tomate la cebolla y el ajo que ya está frito aquí se pone al igual con la misma agua de estas señores para que quede mejor vamos a ahorita a quitarle el pellejo a la iguana bueno señores ya le quite el cuero a la iguana y ahorita lo voy a poner un ratito a freír señores sólo con un poquito de aceite para después echarle este el tomate la cebolla y el ajo que ya lo tengo licuado aquí y ahorita lo voy a echar el tomate y todo eso para que vaya agarrando el sabor y ponerlo a freír le damos un poquito que agarre un poquito de podercito y luego le echamos todo entonces señores ya lo dejamos ahí un ratito siguiendo le vamos a echar el tomate el tomate la cebolla y el ajo que ya teníamos vean licuado aquí así que la vamos a echar así para que se vaya agarrando el sabor señores que tiene que agarrar la iguana señores vamos a echarle un poquito de dulce o medio de pollo todavía agarrando el sabor aquí estoy con sonido de pollo pueden ver que es con sonido de pollo que le estoy echando aquí está un poquito ahora voy a echarle un poquito de pimienta ahora voy a echarle un poquito de pimienta ahora voy a echarle un poquito de pimienta para que hirva y después para echarle los demás condimentos bueno señores miren ya está listo aquí la iguana con tomate, cebolla, ajón, un poquito de consomé y aquí tenemos ya listo la igueste para los que no saben que es la igueste la igueste es la pepita de la calabaza señores que la venden también así ya que la venden molida o si no venden las pepitas ya sacadas que esas se pueden también ocupar y echarla, licuarlas en la salsa cuando se pone a licuar el tomate, la cebolla y el ajo ahí mismo se pueden echar las pepitas y ya después ya se echa de una vez aquí así que ahora voy a echar la igueste aquí y pues vamos a echarle también los huevos ya cuando ya vaya a estar, unos 5 o 7 minutos antes ya le echamos los huevos para que ya quede listo y algo muy importante señores hay que echarle una cucharadita de maseca señores a la mezcla de la igueste para que no se vaya a cortar el ajoeste a la hora que irba señores si no se le va a cortar y ya con la maseca ya no se corta señores ahí estamos a revolverlo y a echarle los huevos cuando ya vaya a estar miren señores así va quedando así se va viendo ya la iguana en la igueste señores recordándole siempre tienen que ocupar el agua señores que con la que hirvieron con la que se antocharon la iguana señores para que le vaya a quedar un sabor como pueden ver ahí hay tantas cifras de cebolla cositas así pero son los mismos recibos de la iguana señores para que agarre un poquito más de sabor cuando haga la cocción la iguana ahorita ya vamos a esperar nada más que esto agarre un poquito más que se endure un poquitito más señores y si queda muy duro pues hay que seguir echando un poquito más de agua es de la misma que están ocupando señores y después ya cuando ya vaya a estar así se prueba chequea uno el sabor cualquier cosa le echo un poquito más de consomé uno de pollo y después se le echan los huevos donde ya va a estar unos 5 minutos 7 minutos antes que ya va a estar la iguana se le echan los huevos para que los huevos no vayan a quedar todos duros así que ahí está señores y ahorita vamos a esperar para echarle los huevos ahorita le eché un poquito de consomé más de pollo señores y un poquito de sal con ajo porque es un poquito un poquito simple sorry sorry pero ahorita ya está agarrando ya color ahorita ya va a estar casi va a estar ahorita si se endurece mucho le echamos un poquito más de agua y ya después le echamos los huevos bueno señores ya está lista la iguana ya ahorita ya solo vamos a echar los huevos señores miren pero como son de Miguelito le vamos a echar de los amarillos y de los blancos señores así que para que se sienta mejor la iguanita con huevos señores miren miren chulada ahora si papá no que no tronaba pitolita si es la cosa señores miren que deliciosos está quedando esto la verdad delicioso señores miren un vuelo un poquito para que no se nos vaya a pegar de abajo miren ya los huevos amarillos ya están adentro los huevitos los blancos ya están adentro también ya lo vamos a esperar que los huevitos se pongan un poquito duritos y listos y preparados señores para disfrutar de este delicioso banquete de iguana con huevo en agueste señores saludos y bendiciones para todos ahorita les voy a dejar una fotito donde ya esté servido en el plato señores que no se va a dejar de verlo en el plato señores y listo y listo que no se va a dejar de verlo en el plato señores